Tal vez Alfonso ya no recuerda esto pero, él me ofreció un papel protagónico en uno de sus primeros proyectos, una película independiente, de arte, manifestó el también guionista y director de cine, Eugenio Derbez. Derbez también explicó el por qué no tomó la oferta laboral que Cuarón le ofrecía. Eugenio señaló que era un momento difícil en su carrera y vida privada, por lo cual decidió tomar otro rumbo. El destino me puso al mismo tiempo mi primer contrato con una televisora mexicana. Mi situación no me permitió priorizar lo artístico sobre lo comercial en aquel momento, explicó Eugenio Derbez. Por su parte, Eugenio se dio el tiempo para reconocer el gran trabajo que hizo Cuarón y su equipo de trabajo al momento de rodar la película Roma, film que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía y Mejor Director. Honor y el orgullo de ver el ascenso de Alfonso como director y ha realizado muchos viajes increíbles con su arte, sentenció el esposo de la actriz Alessandra Rosaldo.